Vivo para siempre, de verdad Voy con el revistas en el centro No pensaba en nada, nada más I can, I can, fin, eso es un juego Todo el viejo es para siempre, una vida Y a lo gaa, a lo gaa, a lo gaa, a lo gaa, a lo gaa Y a lo gaa, a lo gaa, a lo gaa, a lo gaa Amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Mi vida Yo no sé dónde va Mi amor Yo que se va Yo quiero salir con vos Yo quiero vivir sin vos Yo quiero dejar Una suerte de detenido Si un corazón dice el mundo cargando En sí se matican Pero que truco No hay más que por qué me están tirando Chao, hasta mañana ¡No te vayas a mí! ¿Cuántos años llenó? A ver, ¿vamos a robarle el tránsito de una plaza o no? Yo voy a sacar el saco carísimo, mira No hay más que por qué me está Yo no sé dónde va Yo no sé dónde irá mi vida Yo no sé dónde va Pero tampoco creo que se pasa Yo quiero salir Yo quiero vivir, no Y quiero dejar La suerte de la ciudad Si un corazón vive en tu mano a la luz Si se mantiene a un beso de tu luz Nadie tiene el nariz, yo me tengo aún Dentro de mi alma Sé lo que me ama Chao, hasta mañana Hasta mañana, muchachos Hasta mañana, muchachos Hasta mañana, muchachos Cha-la, cha-la-la-la Cha-la, cha-la-la-la Cha-la, cha-la-la Cha-la, cha-la-la Cha-la, cha-la-la Cha-la, cha-la-la Cha-la, cha-la-la ¡Fuerzo, amigo! ¡Saludos, dinero, amor para todos, amigo! ¡América Latina! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Muy buenas noches!